Hoy recuerdo todavía el día que llegaste al barrio Y como no eras de mi mundo otro rumbo fui buscando Después de pasar un año logré ser tu gran amigo Y como eras mi confidente no quería nadar contigo Luego pasé un año y me dijiste que en la cuadra alguien te gustaba Era el muchacho nuevo que en el barrio se mudaba No llegué a sentir celos en ningún momento Y yo por otro lado pendiente que con tu amiga me ayudaras Aunque tenía otros amores que me acompañaban Hoy de todo eso te juro que me arrepiento También recuerdo que mi mejor amigo Quería ser tu novio pero tú de no Y yo de loco le ayudé a que su cariño Fuera de él y se quedara con tu amor Y yo con mi mejor amiga Aguantando desprecio que me haría Y tú haciendo cualquier cosa por mantener El amor que por él ya sentías Y como es la vida Después que pasó un tiempo te dejé de hablar Porque un día por teléfono te hablé muy mal Éramos dos novios cruzados O sea tú con él y yo con ella Estábamos equivocados O sea tú con él y yo con ella Éramos novios cruzados